Que rumbo a tu corazón, Grupo Incojables Soy yo, sé que es muy tarde, Para hablarte, Pero estoy tan solo, Quiero escucharte, Me hace tanto bien, Me hace tanto bien Ayer, Hace apenas unas cuantas horas, Yo tenía el temor de tantas cosas, De querer vivir, Solo para ti Soy yo, Quiero ser tu amante, Desde ahora, Ya tu vida errante, Seré tu sombra, Aunque alguien se oponga, En nuestro amor Soy yo, Te pondré de tiempo, Hasta que llegues, Desde hoy cariño, Si prefieres, Tienes una cita, Con mi amor Soy yo, Sé que es muy tarde, Para hablarte, Para hablarte, Pero estoy tan solo, Quiero ser tu amante, Pero estoy tan solo, Que al escucharte, Me hace tanto bien, Me hace tanto bien Ayer, Hace apenas unas cuantas horas, Yo tenía el temor de tantas cosas, De querer vivir, Solo para ti Soy yo, Soy yo, Quiero ser tu amante, Desde ahora, Ya tu vida errante, Seré tu sombra, Aunque alguien se oponga, En nuestro amor Soy yo, Soy yo, Soy yo, Soy yo, Te pondré de tiempo, Hasta que llegues, Desde hoy cariño, Si prefieres, Tienes una cita, Con mi amor Soy yo, Soy yo, Te pondré de tiempo, Hasta que llegues, Hasta que llegues, Desde hoy cariño, Si prefieres, Tienes una cita, Con mi amor Y para tu corazón, Esto es, Grupo Intocables Ayer pedí, Que te volvieras, Que te cargara la tristeza, Con mi amor Que todo el mundo te olvidara, Que todo el mundo te olvidara, Que tu belleza se acabara, Para que nadie te quisiera, Ayer pedí con tanta fuerza, Que todo el mar que haya en la tierra, Sobre la espalda te cayera, Para que yo lo disfrutara, Para que tu lo padecieras, Ayer pedí que te murieras, Porque te odio de adeberas, Pero es mi idiota corazón, Que mucho más fuerte que yo, El me obliga a que te quiera, Estoy a punto de devolvermelo, Porque te amo como a nadie, Porque jamás podré arrancarme tus caricias de mi piel, Estoy a punto de devolvermelo, Porque tendré que resignarme, Porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote, Alguna culpa estoy pagando, Porque todavía te amo tanto, Como jamás lo imaginé, Ayer pedí con tanta fuerza, Ayer pedí con tanta fuerza, Que todo el mar que haya en la tierra, Sobre la espalda te cayera, Para que yo lo disfrutara, Para que tu lo padecieras, Ayer pedí que te murieras, Ayer pedí que te murieras, Porque te odio de adeberas, Pero es mi idiota corazón, Que mucho más fuerte que yo, El me obliga a que te quiera, Estoy a punto de devolvermelo, Estoy a punto de devolvermelo, Porque te amo como a nadie, Porque jamás podré arrancarme tus caricias de mi piel, Estoy a punto de devolvermelo, Porque tendré que acostumbrarme, Porque tendré que resignarme a vivir amándote, Alguna culpa estoy pagando, Porque todavía te amo tanto, Como jamás lo imaginé, Y la puerta del sur de Chile, Se abre para presentar, A tu grupo, Inconcables, Yo ya me estoy cansando, De la forma en que me tratas, Mejor me voy de aquí, Por aquí no creo mujeres, No creo en el matrimonio, Esto llegó a su fin, Estoy decepcionado, Cúpido me ha fallado, A mi vida llegas tú, Una mujer celosa, Bochinchera y mal esposa, Y puedo hasta seguir, Me voy de la casa vendo el anillo, Ya no te soporto y punto final, Contigo la muerte es algo divino, Y sé que al cielo tú no llegarás, Tendré precaución libre de pecado, Porque en el infierno te puedo encontrar, Eres una actriz que bien fue tu acto, Y en el primer año me hiciste infeliz, Ingrata mujer, Hoy de mi mala suerte te deseo lo peor, Yo daré consejos, A todos los hombres que se casen, Mire mi ejemplo, Ella no era así, Pero con el tiempo las palabras las lleva el viento, El niño no entenderá, Su madre fue muy mala, Quizás me fuiste infiel, Hoy quiero el divorcio, Hoy quiero el divorcio, Aceptes o no aceptes, Hoy yo me marcharé, Quiero eres tu destino, Vivir junto contigo, Me sube la presión, Para ti soy un relajo, Mujer tan descarada, Fielas sin compasión, Me doy de la casa, Ve tu anillo, Ya no te soporto y punto final, Conmigo la muerte es algo divino, Y sé que al cielo tú no llegarás, Tendré precaución libre de pecado, Porque en el infierno te puedo encontrar, Y es una actriz, Que bien fue tu acto, Y en el primer año me hiciste infeliz, Ingrata mujer, Hoy de mi mala suerte te deseo lo peor, Y póngale que, Póngale que, Póngale pechito, Póngale pechito, Ay mamacita, Y pensaron que había muerto, Pero regresó, 2, 1, 2, 0, Este es el regreso del gusano, Ey, 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 Señores vengo a contarles que el gusanito no se murió, Pues vino a buscar venganza esa cucaracha que lo engañó, Con todas esas mentiras el gusanito se retiró, Pero ahora es la gran sorpresa porque el gusano no se murió, Pues vino a buscar venganza a matar una cucaracha, Y ahora la mata así, la mata así, la mata así, Y vino a buscar venganza a matar una cucaracha, Y ahora la mata así, la mata así, la mata así, Un pasito para adelante, un pasito para atrás, Moviendo la cintura y sa sa sa, Un pasito para adelante, un pasito para atrás, Moviendo la cintura y sa sa sa, Oye gusano, Mátala, 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 Sí, Y esto se mata, Así, Mátala, 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 Señores vengo a contarles que el gusanito no se murió Pues vino a buscar venganza esa cucaracha que lo engañó Con todas esas mentiras el gusanito se retiró Pero era la gran sorpresa porque el gusanito no se murió Y vino a buscar venganza a matar una cucaracha Y ahora la mata así, la mata así, la mata así Y vino a buscar venganza a matar una cucaracha Y ahora la mata así, la mata así, la mata así Un pasito para adelante, un pasito para atrás Moviendo la cintura y sa, sa, sa Un pasito para adelante, un pasito para atrás Moviendo la cintura y sa, sa, sa Mátala, 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 así Y esto se mata, así Mátala, 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 sí ¡Oye, gosano! Mátala, 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 sí Y esto se mata así Mátala, 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 así Y con un nuevo estilo, llegamos para ti mi amor, este es tu grupo Intocables Hay una araña peluda, hay una araña peluda en la puerta de mi casa Parados en cuatro patas, parados en cuatro patas a las tres de la mañana Hay una araña peluda, hay una araña peluda en la puerta de mi casa Parados en cuatro patas, parados en cuatro patas a las tres de la mañana La araña te va a picar, agárrala por detrás La araña está caliente, agárrala con los dientes La araña con disimundo, agárrala por el cuello Hay una araña peluda, hay una araña peluda En la puerta de mi casa, parados de cuatro patas Parados de cuatro patas a las tres de la mañana Hay una araña peluda, hay una araña peluda En la puerta de mi casa, parados de cuatro patas Parados de cuatro patas a las tres de la mañana La araña te va a picar, agárrala por detrás La araña está caliente, agárrala con los dientes La araña con disimundo, agárrala por el cuello La araña te va a picar, agárrala por detrás La araña está caliente, agárrala con los dientes La araña con disimundo, agárrala por el cuello Música Y con letras de amor, para llegar a tu corazón Esto es Grupo Intocables Amigo que te pasas de llorando Seguros por decenas de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Y el llanto y el desprezo de sus seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de tus placeres Consigue una pistola si es que quieres O comprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfíxialas con besos y dulzura Contagiala de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones No les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse esos detalles Música Despertalas con una serenata Sin ser un día especial Lleva en flores Que importa si es la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de tus placeres Consigue una pistola si es que quieres O comprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfíxialas con besos y dulzura Contagiala de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones No les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse esos detalles Mátalas con una sobredosis de ternura Asfíxialas con besos y dulzura Contagiala de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones No les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse esos detalles Y no te olvides que somos el sur de Chile Grupo Intocables La historia continúa y se escribe con un solo nombre Grupo Intocables Y voy a ser feliz Al no tenerte cerca Y voy a conocer Otras caricias nuevas Porque tú me diste puras penas Vas a querer volver Y no se va a poder Porque tú eres ajena Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron Y los muchachos del barrio le dijeron Y yo no soy loca Y yo no soy loca Y es tu gran loca ayer Pero fue por amor Pero fue por amor El día que puedas me mandas con alguien Todo, todo lo que tengas mi amor El día que puedas me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes, tiras el aire Que vuelen su rumbo, que no vuelva más El día que puedas me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad El libro de fuerzas que yo tenía Las mías felices ya no volverán Solo con mi soledad Solo sin tu compañía Solo por quererte tanto Porque eras ciegas que tú me querías Solo con mi soledad Solo con mi sentimiento Pero a pesar de tanto Te sigo extrañando Te sigo queriendo Queriendo a pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me falta tú Seguirás siendo mía Y esta canción se la vamos a dedicar A toda la gente que día a día nos apoya Esto es lo nuevo de lo nuevo Grupo Intocables Porque te quiero Porque te amo Porque no puedo estar sin ti Si no sabías me moriría De pena y de dolor Porque te quiero Porque te quiero Porque te amo Porque no puedo estar sin ti Si no sabías me moriría De pena y de dolor Mi gran amor Y así nos vamos Bailando, gozando Y no te olvides que somos Grupo Intocables Y lo demás Ya murió Y vamos todos a bailar Vamos todos disfrutando Esto es lo nuevo de lo nuevo Grupo Intocables Dicen que ella es una mujer suera Que no tiene verdadero amor Dicen que pasó la vida entera Regalándose a cualquiera Y que no tiene pudor Dicen que pasó la vida entera Dicen que pasó la vida entera Regalándose a cualquiera Y que no tiene pudor No podrán saber Lo que a mí me pasa Porque cuando ella me abraza Me quema como una brasa Y me siento enloquecer No podrán saber Lo que a mí me pasa Por eso cuando ella me abraza Me quema como una brasa Y me siento enloquecer Dicen que ella es una mujer suera Que no tiene verdadero amor Dicen que pasó la vida yes Dicen que son connos ritmos Dicen que pasó la vida entera Dicen que voy a insanlar Waterfall Rendándose a cualquiera Y que no tiene pudor No podrán saber lo que a mí me pasa Porque cuando ella me abraza, me quema como una brasa y me siento enloqueceder No podrán saber lo que a mí me pasa Porque cuando ella me abraza, me quema como una brasa y me siento enloqueceder No podrán saber lo que a mí me pasa Porque cuando ella me abraza, me quema como una brasa y me siento enloqueceder No podrán saber lo que a mí me pasa Porque cuando ella me abraza, me quema como una brasa y me siento enloqueceder Y no te olvides que somos Grupo Intocable Y lo demás ya murió Y tú mi gente, a bailar a pasar con lo nuevo de lo nuevo Esto es Grupo Intocable es mi amor No me amenaces, no me amenaces Cuando estés decidida a buscar otra vida A ganar tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Tú ya estás grandecita, tú conoces la vida Tú bien sabes qué hacer Pero estás que te vas, y 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 te vas Y no te sigo Y no te sigo Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu olvido Y no me amenaces, no me amenaces, no me amenaces Porque yo te pongo los cuernos de yo No me amenaces, no me amenaces Si ya fue tu destino Si ya fue tu destino Olvidaré mi cariño Agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ahí ya fue la tu suerte Que traes en la baraja Pero yo traigo los haces Pero estás que te vas, y 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 te vas Y no te sigo Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu olvido Pero sabes que te vas, y 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 te vas Y no te he sido Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor Y esperando tu olvido Y no te he sido Y tú te canta a bailar, a disfrutar y a gozar, esto es lo nuevo de lo nuevo Grupo Intocables Y porque sé que tú volverás, volverás conmigo Si es verdad que quieres irte, yo no voy a detenerte Yo no voy a molestarte, te puedo decir buena suerte Si es verdad que quieres irte, entonces mi amor y yo te juro Que te haré recordar, al verte llorar, de una cosa ya estoy bien seguro Tú volverás, volverás, sé que pronto volverás, volverás, volverás A mi lado arrepentida, esperando vida mía, sé que el otro quién será Tú volverás, 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 sé que pronto volverás, volverás, volverás A mi lado arrepentida, esperando vida mía, sé que el otro quién será Y para toda mi gente de norte, centro y sur de Chile No te olvides que somos Grupo Intocables Si es verdad que quieres irte, yo no voy a detenerte Yo no voy a molestarte, te puedo decir buena suerte Si es verdad que quieres irte, pues entonces mi amor y yo te juro Que te haré recordar, al verte llorar, de una cosa ya estoy bien seguro Tú volverás, 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 sé que pronto volverás, volverás, volverás A mi lado arrepentida, esperando vida mía, sé que el otro quién será Tú volverás, 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 sé que pronto volverás, volverás, volverás A mi lado arrepentida, esperando vida mía, sé que el otro quién será Tú volverás, 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 sé que pronto volverás, volverás, volverás A mi lado arrepentida, esperando vida mía, sé que el otro quién será Tú volverás, 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 volverás Sé que pronto volverás, volverás, volverás A mi lado arrepentida, esperando vida mía, sé que el otro quién será A mi lado arrepentida, esperando vida mía, sé que el otro quién será A mi lado arrepentida, esperando vida mía, sé que el otro quién será